¿Sabías que las prendas para bebés tejidas a mano son muy valoradas a nivel mundial? Con el Masterclass Ropa Tejida para Bebés como Negocio, aprenderás a tejer prendas y accesorios para bebés usando diferentes tipos de puntos, conociendo los procesos básicos de diseño, confección y venta de tus productos. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.